VIVA FEW NED Cosas de familia no las tienes que escuchar Cosas de familia no las tienes que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la amertad Hay niveles para todo en esta vida Cómo me dejaron con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una haría Ni un amigo nuevo ni una haría Ni un amigo nuevo ni una haría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!